Bueno, terminamos una parte, así que bueno, llegó varios días y la colaboración de mucha gente de la localidad, por eso acá tenemos a María Elena Bober y a Nelly Tedeschi que nos van a contar y agradecer a toda la gente que estuvo colaborando para que esta obra se pueda empezar a realizar. Ya está una parte, pero faltaría otra parte. Bueno, lo que se hizo fue la parte de aquel lado donde había que hacer un sobretecho, porque se buscó la forma de arreglarlo de otra manera y así que hubo que comprar chapas y hacer esa parte tiene doble techo. Nuestra idea es continuar porque la parte del este también está muy deteriorada, pero bueno, en eso vamos a ver. Lo que quería hoy es agradecer. Agradecer porque poníamos un pedido así en el Facebook y enseguida la gente acudía. Yo estoy maravillada con mi comunidad de Las Rosas, a la cual le agradecemos muchísimo, porque no solamente la gratitud sino también la empatía, ¿no es cierto?, ponerse en lugar del otro y tratar de hacer. Así que muchísimas, muchísimas gracias y esperamos contar con el apoyo para seguir la otra parte. Y gracias, siempre le digo a Laura Zarraude y a Lorena Bilone, ay, ustedes fueron mis dos muletas para poder hacer esta parte. Porque ante esas cosas, lo que necesitaban los albañiles se lo pasaban a Lorena, se lo pasaban a Laura y ya enseguida se ponían en la búsqueda de lo que se pedía. Porque mucho dinero para todo, todo, fue muy caro todo, entonces no había. Bueno, te voy a decir, porque no me quiero olvidar, los voy a leer. Bueno, queremos agradecer a la sociedad italiana y a la sociedad española y a la gestión que fue haciendo el Tati Marro con respecto a esto. Nos dio mucho material y que es caro, es el material que nos dio. Al banco credit cop, porque la primer compra de las chapas fue con un dinero que ellos nos dieron hace bastantes meses, pero lo compramos y lo dejamos guardado, acopiado. Los hermanos Pérez. Los hermanos Pérez fueron los que hicieron el trabajo. Una predisposición aún para cosas que no le correspondían. Y nos pidieron algo irrisorio para pagarles, que nosotros decíamos, estábamos re sorprendidos por lo que nos cobraron. Y ellos también nos marcaban determinados lugares, cosas que decían, pueden ir ahí porque nosotros estuvimos trabajando, le deben haber sobrado pedacitos de caño. Bueno, y ahí acudía Lorena Vilone y Laura, anda a pedir hasta el lado y así fuimos. También a Nitu, en una parte que ya no llegamos, María Elena Zarraude hizo un aporte muy importante para poder pagar esos materiales que habíamos solicitado. A Leomar, también nos ayudó Leomar con materiales. César Rasteletti, que convocó a Laura Zarraude un sábado, allá fue Laura a la mañana y consiguió bastante material de ahí de César Rasteletti. Muchas gracias. La ferretería Temperini, también, que fueron a comprar cosas y les hizo descuento. A Iván Pérez, que se necesitaban cosas y no teníamos dinero. Y bueno, Lorena, quien recurrió a su marido. Muchas gracias también. Y Maidana José, que andábamos buscando, andábamos buscando porque ya no había dinero. Un sombrerete y Maidana José, que nos acercó a un sombrerete. Entonces, nuestra próxima meta, la parte que falta, otro desafío importante. Y sabemos que nuestra comunidad siempre está. También tengo que agradecer, por ahí no hace otro tipo de gestión, a la empresa Tecniplast, que realmente hizo un aporte muy importante, sin esfuerzos y con una muy buena predisposición. Me emociona porque esa respuesta de la gente es admirable. Y bueno, aprovechamos la oportunidad para seguirle pidiendo esa respuesta, porque estamos en la lucha ahora con el tema de los baños. Hace tiempo que le estamos pidiendo y eso depende no de la comunidad, sino de unas gestiones más gubernamentales. Y bueno, pero el aporte de la gente ayuda, porque siempre no se llega. Y ahora queremos, con la otra parte, seguir trabajando. Bueno, próximamente vamos a tener una feria de ropa, acá en el CAF. Es el próximo sábado, va a ser acá en la feria del CAF. Así que ya están avisados y los convocamos a colaborar nuevamente.